Hoy Nonstop People se desplaza a la Plaza de Toros de las Ventas, un lugar donde el malagueño Pablo Alborán va a ofrecer tres conciertos a sus fans. Con más de 50.000 entradas vendidas, pretende ser un espectáculo que no defraude a nadie. Con tan solo 26 años, Pablo Alborán lleva cuatro años siendo el artista español que más discos vende. Y todo tiene una razón. Su voz, cómo está y lo guapo que es. Fans que vienen desde muy lejos para escucharle. O que dejan su casa casi un mes para poder ocupar las primeras filas. Lo que sea para poder disfrutar al máximo de este artista que tan hondo cala en sus seguidores. Con 60 fechas cerradas en nuestro país, de Madrid se marcha a Barcelona. Pero este malagueño terminará su tour al otro lado del Atlántico. Y te diría mi amor, seguírate conmigo. La noche que se quisieron, duro hasta lo que...